Esto es ¿Cómo quede que? con Hino Hola que tal, los saluda Inja de este lado del monitor y en esta ocasión no habrá entrevista, no habrá reseña habrá un tema de carácter profesional al que quisiera dirigirme hoy luego de unos comentarios, una encuesta que hice en Twitter acerca de un confrontamiento, entre comillas, lo profesional que tuve recientemente y todo esto tiene que ver con el ego en el ámbito profesional digo, afecta también en el ámbito personal, sí, pero podría extendernos de hacer un video de 3 horas ¡Beeh! 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 No Vamos a enfocarlo en el ámbito profesional Ahora, yo en algún momento entendí que no era el ego, sino el superego lo que nos hacía sentirnos como con más autoridad, más pedantes, más creídos, alzados porque según el psicoanálisis son tres componentes de la personalidad humana que es el ID, el ID, el Ego y el superego el ID que es inconsciente junto con el Ego, el Ego regula el ID y el superego es más consciente y bueno, es derivado de estímulos externos, ¿no? entonces por eso yo entendía que era el superego sin embargo vamos a referirnos a EGO, ¿no? como todos lo entendemos en este video ahora que si hay algún psicólogo o psicóloga allá afuera que quiera ahondar un poquito en esto del psicoanálisis y el Ego, superego y todo esto dejen su contacto en los comentarios aquí abajo o a través de redes sociales, ¿no? aquí estará apareciendo mi Twitter, Facebook para que platiquemos, lo expliquen mejor y ya yo pueda en algún momento aclarar esto en un futuro video, ¿no? pues bien, esto del Ego nos puede traer solamente problemas, rencillas, dificultades en el ámbito profesional, en la vida profesional no es adecuado cultivar este tipo de personalidad o situaciones que no ayudan a un desarrollo adecuado de nuestra profesión y digo profesión porque somos profesionales más allá de ser profesionistas un profesionista es aquel que ejerce el oficio y un profesional es esta persona que tiene experiencia en el ámbito que tiene valores y ética cultivados y que respeta la profesión y que respeta a todos aquellos que también ejercen la profesión ama la profesión, es un profesional ¿por qué digo que esto de cultivar un Ego, un superego es inconveniente para el desarrollo adecuado profesional de cada uno? porque trae problemas, trae rencillas y dificultades por ejemplo problemas, discusiones, situaciones así de incómodas en algún momento, hace algunos años en un proyecto de carácter editorial en el que estuve involucrado de alguna manera discutiendo o platicando, mejor dicho, en junta con algunos más involucrados pues era un proyecto independiente, de historieta éramos algunos que estábamos ahí en la junta discutiendo cómo íbamos a vender o distribuir el proyecto impreso más allá de convenciones en ese entonces no había redes sociales o no estaban tan fuertes como ahora y la idea era, o el acuerdo era salir a vender estas impresiones, estos ejemplares en tiendas y establecimientos cerrados hubo uno de los involucrados en el proyecto que alzó la mano y dijo bueno, yo no voy a hacer eso yo no hago eso yo solo quiero dibujar y que tú me pagues aquí hay un par de situaciones que hay que tomar en cuenta una, que no era el caso porque era un proyecto independiente, de historieta y dos, que ni yo puse mi parte para poder negociar o aclarar la situación ni esta persona ambos no permitimos que nuestro ego conciliara o llegara a algún acuerdo para poder trabajar juntos la situación quedó ahí y ya no pudimos trabajar juntos en un futuro cuando hablo de rencillas me refiero a que esta cuestión del ego provoca envidias y las envidias los llevan al odio y el odio al sufrimiento provocan chismes y los chismes, peleas y peleas los dimes y diretes y estas situaciones incómodas que nos cierran puertas en el ámbito profesional la cual sé que estoy hablando estrictamente del ámbito profesional nos cierran puertas y nos evita el conocer profesionalmente a gente que a lo mejor nos puede beneficiar en mucho y solo por ego eso no está padre luego, dificultades es una palabra con mucha tela ¿no? ¿qué? ¿tela de qué, cabrón? pues tela de cortar y eso hace unos días publicé en Twitter una encuesta que hablaba de que iba o estaba por tener un confrontamiento profesional con un colega que sí querían que les hablara al respecto cuando trabajas en un estudio o ya sea animación de diseño o en un canal de televisión en cualquier ambiente, oficina que involucre proyectos y trabajar en equipo necesita de la responsabilidad de todo el equipo la concentración y estar todos centrados y bajo el entendido de que el proyecto es primero más allá de que si yo soy el director o yo soy el director de animación o director de arte o el creativo y yo tengo razón y yo soy el que tiene la última palabra más allá de eso hay que sacar el proyecto adelante lo mejor posible y hay momentos en los que sí uno tiene que pisar fuerte y decir bueno, es mi responsabilidad es mi trabajo y yo no permito que las cosas se lleven a cabo de esta manera sí, pero son casos muy específicos y extremos generalmente hay luchas de egos en las que uno dice bueno, pues yo mando yo tengo más experiencia o no lo dicen solamente lo dan a entender y se comportan de una manera pedante e insoportable y caen mal hay muchos que compartirán la experiencia de tener que ser la persona madura y en quien quepa la razón para poder sacar las cosas adelante ya sean discusiones personales en trabajos en la escuela en donde sea sí, a mí me pasa todo el tiempo y sí, es molesto tener que ser el maduro que se da voy a entrecomillo mucho que se da ante esta confrontación o esta situación yo sé que es incómodo y yo sé que es molesto ¿y por qué yo siempre? yo sé yo sé los entiendo estoy con ustedes el objetivo es sacar el proyecto adelante bien lo mejor posible bajo ese entendido no podemos estar discutiendo por tarugadas deteniendo procesos o grupos de trabajo por tarugadas en alguien tiene que haber la razón y ese alguien tiene que doblar las manos por el proyecto créanme eso se nota eso sí se refleja en el proyecto en el resultado y las personas con quien vale la pena trabajar ellos o ellas lo ven de esto se trataba la situación que comentaba en Twitter de este tipo de confrontaciones yo decidí no pelear y al final terminó siendo solamente un problema de comunicación aunado también en las situaciones de ego y roles y demás pero a veces las mismas características del proyecto crean un pipeline o un flujo de trabajo con muchos baches depende del tipo de proyectos que aquí estoy seguro que muchos de ustedes sabrán de qué hablo en conclusión el ego o super ego no debe de cultivarse mucho menos en el ámbito profesional porque lo único que genera son consecuencias inconvenientes por no decir negativas así es amiguitos ese es mi consejo el día de hoy este es el primer video en el que hablo de situaciones de mi profesión que realmente espero les ayude en algo aunque sea un poquito pronto haré más videos de estos estaría bueno que me escribieran y me dijeran quiero que hables de cotizaciones o quiero que hables de cómo trabajar como freelance o quiero que me hables no sé lo que a ustedes se les ocurra que crean que yo puedo ayudarles dentro de toda mi experiencia ya sea en televisión radio animación está increíble que me comentaron y me hicieran saber qué les pareció este video y de qué más quieren que hable de nuevo van a aparecer aquí las redes sociales twitter facebook para que estén en contacto directo conmigo si les gustó este video gracias por suscribirse gracias por compartirlo por darle like aprovecho para mandar saludos de una vez para mariana hb que cumplió años recientemente y otra persona que también cumplió años recientemente renata garcía que le puso nombre a este video muchas gracias y muchas felicidades muchos saludos también a la chica pay a mi carnalito tozani que ya se tuvo que regresar a finlandia y todos lo extrañamos y lo queremos mucho muchos saludos también a mi carnal el sevilla que acaba de regresar de una muy buena vacación a toda la banda de grupos cómic de los iguanos también muchos saludos a bruno díaz alex lucero a flor a mi carnal adrián morales a carlitos corona a jeli ayala a arito sama a marquito castellanos a astrid cortez y a toda la banda de ánima estudios muchos saludos gracias por haber visto el video hasta acá si quieren saludos también escriban por favor que les mande saludos yo fui y no hasta siempre y adelante chau chau